La verdad es que a mí me parece absurdo que el litigio se lleve antes del juicio. Esperemos, si no les han notificado probablemente ni siquiera les van a afectar, o cuando les vayan a afectar les notificará, pues será el momento de entrar a esa circunstancia. La verdad es que a mí me parece que adelantar juicios es una dinámica que nos ha llevado solo a desgastes innecesarios. No se contempla la emoción de... Yo no puedo decirle si se contempla o no, lo que le puedo decir es que los proyectos que nos han planteado el municipio de Juárez nos han parecido muy importantes. No traigo en la memoria de detalle qué punto se refiere a usted en este momento, pero que ha ido en condiciones. Ustedes han visto que hay manzanas y manzanas y manzanas que hemos demolido y si se llegase a esa condición, pues naturalmente respetando los derechos que cada quien corresponde.